Música Y expan Award 2015. Repetimos otro año. ¿Qué expectativas tenemos para la gala de este año? Y cada vez es más canverra. Sí, pues pasarlo muy bien. Eso es lo principal. Hemos venido a pasarlo bien y a disfrutar de la gala. Ya sabes que hay varias categorías. Todos los años cambian. Este año una de ellas es el artista al que perseguirías. Sí. cuál sería está nominado si no claro si hemos estado dando que dices era para ver qué cara ponías y quién es el artista al que perseguiría esto cualquiera no me vale mojate pero que esté en la lista y cuál es ese momento oh my god que no sé si estará ya nominado también porque chus a dónde va a rasar me estaba pillando me estaba pillando el oh my god es que no sé quién está nominado es que momento tuyo que hayas vivido en tu carrera que digas oh my god cuando se colaron en la habitación de mi hotel oh my god como es eso como es en galicia no se descubrieron la habitación y entre y habían dos niñas y pues imagina del percal y imagina el percal pero qué pasó ahí pues nada me dije una foto 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 hice foto y yo me asusté bastante aunque vamos no pasaba nada pero ya me recepió ni ya no sé qué pasó y coincidiría ese con el momento más asalvajado si yo diría que sí seguro lo que no he aprendido muchos nominados pero sí me ha aprendido que me ha costado hoy estás aquí mañana jinton y tu cara me suena tú puedes dejar de abordar toda la televisión no hombre tampoco la bordo pero salen proyectos y hay que trabajar y pasarlo bien pues tengo esos proyectos después hay otros proyectos cada uno se han anunciado ni se pueden decir y estoy componiendo mucho para otros artistas como siempre y con mis conciertos así que muy bien y cómo es ese hechuso actor pues muy divertido yo me lo pasa muy bien grabando me lo he pasado muy muy bien así que para repetir otra vez repetiría por supuesto por supuesto animarías y cuál ha sido el mejor momento de la grabación es que no sé si puedo decir nada porque se se puede se puede se puede se emite mañana algo de monitor de gimnasia cubano así que imagínate el acento cubano eso era murciánico dan risas entre todos los entre todo el elenco de actores se reían de mí pero bueno y el momento más complicado cuando te leíste el guión dijiste hostia esto va a estar cubano el guión me lo aprendí rápidamente me gustó me divertía haciéndolo pero el acento cubano era como hostia a ver cómo cómo hacemos esto es cómo hacemos esto pero salió bien salió muy bien salió muy mañana lo veremos y por último 4 y por último mandaría su salud de la caja de música por supuesto hola a todos soy tú soy yo y mando un beso muy fuerte a mis amigos de la caja de la música chao